Vladimir Junior, bienvenido a Enwash Radio Sport News. Gracias, gracias por la oportunidad. Septiembre, un mes para todo o donde queremos hacer todo lo mejor. ¿Cómo tú estás jugando este mes de septiembre comenzando? Bueno, día tras día, me entiendo, llegué aquí y traté de hacer lo que puedo hacer para ayudar al equipo a ganar y eso es lo que vengo en este mes y no solamente en este mes, desde que empezó la temporada eso es lo que quería hacer. Aún, agosto, cuando aún tú no estabas haciendo lo que tú querías hacer, ¿cuál fue la diferencia entre agosto y comenzando este mes de septiembre que tú has visto en ti? Ninguna diferencia, me entiendes, si nosotros somos seres humanos, no somos una máquina, debemos fallar también, me entiendes, no todo el tiempo vamos a dar horror, no todo el tiempo vamos a dar hit, debemos fallar también, no somos una máquina, somos un ser humano. El equipo, ustedes, ¿cómo están? ¿Ningún tipo de pánico consideran que 100% van hacia el final? Bueno, como te digo, cogemos día tras día, me entiendes, y seguir trabajando y seguir haciendo lo que tenemos que hacer para seguir hacia adelante. ¿Qué esperan del juego de hoy? Trata de ganar lo que siempre hemos esperado. Gracias. Gracias. Gracias.